Re sorprendido, la verdad que no, no esperábamos algo así. Se van con un par de regalitos y con un par de atenciones. Súper contentos, agradecidos, sí, agradecidos por todos los que nos dieron, sí. Y hace unos dos años que lo veníamos pensando y bueno, por ahí estábamos medio ajustados con el presupuesto, pero bueno, esta vez se dio y dijimos vamos y vamos. Así que llegamos, llegamos. Después de muchas horas de viaje, llegamos. Bueno, ¿cuántos kilómetros se hicieron? Y mil setecientos y algo, no sabemos bien. Muchísimas gracias y sí, una vez que conocimos dijimos, lo vamos a volver a hacer. Sí, está planeado para un tiempo más adelante volver a venir. ¿Cuántos días se van a quedar? Y hace dos que estamos, porque recién hemos llegado, descansamos y vamos a quedarnos dos más, dos días más. Si se puede, tres también, así que ya para volver.